Vos me te preguntarás por qué estoy con el cuellito así. No te entiendo. ¿No me entendés? No, ¿por qué? Porque con la persona que vamos a hablar usa el cuellito así. A ver. A él le queda canchero. A mí me queda que decir, ¿qué estás haciendo? No, no, no. A él le queda bárbaro. No entendí por qué te lo adelantaba. El cuellito, porque presentalo, presentalo a él. ¿Está él? Está él, está él. ¿Está Guillermo? ¿Está Guillermo Coppola del otro lado? Ay, Guillermo. ¿Lo ves que se usa así? Mirá, es... Es... Él marca tendencia. Si él usa el cuello así, yo también uso el cuello así. Es así. Sí, la chomba. La chomba es así. Se usa en Italia, sí. Ah, y bueno. Se usa en Italia. Ah, pero me gusta, ¿eh? Yo acá lo uso. Les voy a confesar algo. Yo acá lo uso por esto, mirá. Por la pa... Ay, callate. Mirá, no, por favor. Es impecable, querido. Mirá, te me escapaste vos. ¿Cómo que te me escapaste? No, es una forma de decir. Es una forma de decir. Vamos a saludarlo como corresponde al señor Guillermo Coppola. Aquí, Andrea Tahuade, Daniel Campomenosi. Un placer tenerte con nosotros, Guillermo, y saber que estás bien de salud. Afortunadamente, chicos, el placer es mío. Y sí, estamos bien. Estamos vivos. Seguimos recorriendo este mundo que es tan linda, viviendo la vida, celebrándola, por sobre todas las cosas, que es algo que hago desde que tengo uso de razón. Celebrarla todo lo más que puedo. Y lo único que te pido, Guille, que por favor te cuides, porque ¿qué fue lo que pasó la última vez? ¿Sentiste un dolorcito e inmediatamente fuiste a atenderte? Sí. Estaba en la cinta, estaba en Mar del Plata, estaba con la familia, con Cori, con la nena. Estábamos con amigos, muy tempranito en el gimnasio, serían las ocho y moneditas, y estaba arriba de la cinta, caminando. Sentí un dolor en el pecho, pensé que por ahí era el caminar, me fui a la bicicleta, y el dolor se hizo más intenso. Ya me dolía cuando inspiraba. Al hacer así, el dolor se incrementaba. Entonces le dije a Cori inmediatamente, Cori, siento un dolor en el pecho que no me gusta. Me pedí un bañito, una afeitadita, una perfumada, una pomponeada. Muy bien. Sí, total, eso es fundamental. El calzoncillo perfecto, digamos las medias que estén bien, todo bien. Como te decían antes, ¿viste cuando eras chico? Y ahí me fui, llamé a la gente de Oz, a Carlos Fontana, que está a cargo en Mar del Plata, el director de Oz de Mar del Plata, y ahí me derivó a la clínica Colón. Llegué y me atendieron, la verdad, de primera. Me hicieron los estudios, me dejaron un día y pico. Y afortunadamente todo bien. Me hicieron análisis, electro, bueno, esas cosas que te hacen los médicos, que son... Yo siento, pongo a los médicos siempre en el máximo pedestal de este mundo. Porque son los que nos cuidan, son los que saben lo que tenemos que hacer para... Ante cualquier problema de salud. O sea, los pongo por sobre todos. Claro. Para mí los médicos son esenciales en este mundo. Y qué bueno, qué bueno que estés bien, Guillermo, por suerte. Y también disfrutando de un tiempo, ¿no?, esto de las series de televisión y demás, y que de pronto se haga una serie tuya. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que se iba a hacer una serie sobre tu vida? Qué bueno, qué bueno que me lo digan ustedes, ¿no? Porque si no parecería que uno busca de alguna forma destacar o distinguir lo que han hecho conmigo. Y de hacerlo yo mismo por ahí me cuesta. Pero, ¿sabés qué fue? Chicos, fue una cosa que se hizo de manera... Al mismo tiempo, al unísono, lo hizo Casca, compañero mío, amigo, en La Cien. Todas las mañanas hacemos No Está Todo Dicho, de lunes a viernes, de 10 a 14. Y yo les digo, Dío, ¿sabés qué me llamaron? Me habían llamado de Netflix por el tema de la serie, quieren hacer una serie de mi vida. Y me dice, Dille, no, la hacemos en Cuarzo, que la hacemos nosotros. A los dos días me llama Turovesky, Darío. Y me dice, Viacom está interesada en hacer la serie de tu vida. Y en esa semana, 10 días, me llamó Hartman, el chico que hizo el director del Carmel. Me llamó Miriam Lanzoni, que tenía una propuesta para hacerme, para hacer mi vida. Me llamó Martín Sheffel, con otra propuesta. Una cosa en 10 días, de 5 o 6 ofrecimientos. Hasta que me llama Diego Lerner, de Disney, con quien mantengo una relación de amistades hace más de 35 años. Y me dijo, Guillermo, estamos en una plataforma, estamos sacando, necesitamos contenido. Nos encantaría hacer la serie de tu vida. Y bueno, de ahí, sentado con Guido, evaluamos. Él me ayudó. Y me decidí por Disney y Star Plus. Y son los Bossy los que están desarrollándola y casi en los finales. Ayer hablaba con Winograd, casualmente, con el director. Y Winograd me decía, Villa, ya estamos terminando. Qué bueno. Fueron a Nápoli. Juan es más guillote que yo. Te puedo asegurar que Juan Minutín... Estamos hablando de Juan Minutín. Aquí estamos viendo ahí la imagen. Realmente lo conocimos a Juan. Yo cuando vi las primeras imágenes, Guillermo, no lo podía creer. Mirá que lo conozco a Juan, ¿eh? Es impresionante. Y es impresionante la caracterización, cómo te ha sacado en los gestos. No sé qué te pasó a vos cuando lo viste. Porque debe ser muy fuerte ver a otra persona haciendo de vos. No, mirá, yo no lo había visto. No lo había visto. Y llego un día a casa. Hicieron unas tomas ahí en Libertador. Y lo veo. Y te juro que me llamó muchísimo la atención. Porque me vi, era como un espejo de mis años más jóvenes. Era más guillote que yo. Y le digo, guillote. Y no me miró. Y el ambiente no es que era tan grande. Bueno, ahí me callé porque me di cuenta que estaban grabando. Estaban filmando. Y cuando terminó la escena, se acercó y les digo, me llamó muchísimo la atención el gran parecido. Y me dijo, Guille, no te di bolilla, porque ya estaba metido en el personaje. Qué bueno. La verdad que qué cosa, ¿no? Que uno por ahí va conociendo así de grande. Porque lo saludé, estaba a cuatro metros, tres metros, y no me miró y después me dijo, ya estaba metido en tu personaje. Y después lo vi un par de veces más, después de esa vez. Y te juro que soy yo. Claro. Qué bueno. Porque yo pienso, ¿no? Andrea, Guillermo. Sí. Diego, pienso, se hizo la serie de Maradona, se hizo esto, un astro, un dios como Diego en lo futbolístico. Y que se haga una serie de una persona que estuvo a su lado y que creció al lado de Diego y que vos hiciste crecer con tantas anécdotas, tantas cosas que han vivido juntos. Yo sigo, muchas veces me meto en YouTube y veo algunas anécdotas tuyas, cosas que contás de aquellos momentos. Y yo digo, esto es una película. Claro. Pero nunca se me ocurrió... Cada anécdota es una película. Nunca se me ocurrió que esto podía ser realmente una serie. No sé, la otra vez recordaba, me puse a ver, no sé cómo me apareció la anécdota tuya cuando le regalan la Ferrari a Diego. Cuando vos haces que le regalen esa Ferrari que tenía que ser roja y al Diego se le ocurre que tiene que ser nera, que tiene que ser negra, diciéndole al presidente del Nápoles que tiene que regalarle una Ferrari. Y yo escucho eso y digo, esto es maravilloso. Se lo hice a escuchar a mi hijo. Mi hijo tiene 18 años. Hubo cosas, por supuesto, que él no las vivió. Él viene de otra gente. Y decía, no lo puedo creer, papá. Y digo, bueno, esto era Diego y esto era Coppola y esto era esta hermandad que tenía esta gente y que hizo conocer a Diego al mundo. Tantas, tantas historias, tantas historias. Te cuento, la de la Ferrari justamente ahora se están rematando y uno le agrega cosas. Imagínate. Mi intención fundamental era, en ese momento cuando Diego me pide ese automóvil, que solo se hacían 40, no 400, como están diciendo. Por eso era la F40. Había miles de pedidos y él quería esa. Pero yo quería conocer a Don Enzo Ferrari porque papá me hablaba de Fangio y yo no es que me haga el pendejo, pero no era, era chiquito. Yo cuando Juan Manuel Fangio se coronó campeón, quíntuple campeón de Fórmula 1, cuando las cubiertas de esos autos eran de bicicleta o de motoneta y le daba tanto valor y papá era tan fanático y me hablaba de Don Enzo Ferrari y yo estaba cerca de conocerlo, hice la reunión y la verdad que fui con todas las ganas, la alegría, la felicidad de conocer a ese mito del deporte, del automovilismo que era Don Enzo Ferrari. Y bueno, y esas son vivencias y tantas cosas que Diego me hizo conocer y vivir. Y después cómo teníamos cosas buenas, malas, como todos los humanos, cometimos errores, supimos corregirlos. Una vida que, bueno, pero que nunca me imaginé, como bien decís, que me iban a llamar para hacer una serie de mi vida, habiendo tanto personaje, tanta gente que por ahí lo merece y merecería ser distinguida con una cosa del género. Pero te juro que feliz. Y feliz por lo que vivo. Y recién hablaste de la serie de Diego. Y en la serie de Diego, si bien no la vi y en algún momento dicen que me hacen quedar como el villano de la película, yo digo, es ficción. Pero sobre todo por el episodio de Punta del Este. Sí, tal cual. Vos mirá lo que es la vida. Que hace 20 días atrás, en el Canal América, en el programa de Luis Ventura, salió el médico que asistió a Diego en ese difícil momento. Diego, para mí, estaba sin vida, chicos. No como lo contó la serie, que me despreocupé, que las pantuflas... Perdón, Guille, el médico, el primer médico que aparece que nunca quiso dar declaraciones, ¿ese? ¿El jovencito? Ese médico con el que yo... Andrea. Sí. Yo estaba... Tenía diferencias y tenía razón él, porque él declaró que había otra gente y yo declaré que no había otra gente. Tenía razón él. Claro. Pero eso no modificaba el cuadro de salud de Diego, el hecho que dijera que estaban Juan y Pedro. Sí, sí, entiendo. Entonces yo dije, no estaban para qué meterlos en eso que fue una causa, que hubo una causa en la justicia y yo traté de protegerlos. No modificaba la salud, mi declaración. Sí le dije a los médicos lo que sabía de Diego y lo que había comido y lo que había tomado, fundamentalmente. Pero este médico dijo claramente, chicos, la actitud que tuvo, que asumió el señor Cópola en ese momento, desoyendo mis instrucciones, no esperó la ambulancia, lo subió a una camioneta, con él, por supuesto, y nos trasladamos al Cantegril. Fue tan honesto este médico, este profesional, que dijo, si yo la hubiese esperado, una ambulancia de esa naturaleza hubiesen tardado una hora y pico en armarla y una hora en llegar y Cópola cargando nafta, porque es verdad que paré a cargar nafta porque no tenía la camioneta, tardó 50 minutos. Cópola tuvo que ver en la salvación de la vida de Diego de ese momento. Guille... Y la ficción de Amazon me puso como el villano. Creo que nos merecemos todos, vos también, Guillermo, que compartamos una cena cuando vuelvas. Dale. Total. Pero total. Total. Sí. Claro que sí. Me encantaría, me encantaría, Anderita. Bueno, buenísimo. Guille, bueno, ahí estabas hablando antes de ir a la pausa del tema de cómo te hace quedar la serie en un lugar que por ahí es incómodo o no sé cómo querés llamarlo vos, pero bueno, ahora vas a tener tu propia serie. Justo acá estábamos hablando con todos los camarógrafos y asistentes en el piso y el guión, vos lo revisaste vos, lo leyeron, interveniste. Te cuento. Por ahí lo tendría que haber leído, ¿no? Pero me encontré, te cuento, Pablo Bossi lo conozco hace muchísimos años. Sí. Diego Lerner lo conozco hace muchísimos años y entendí y confié fundamentalmente en esa relación de tantos años. Después me encontré con Winograd, un director que yo más que nada busco la persona. Director, me hablan maravillas de él como director. Juan, ni hablar. Y ayer, que les dije que hablé con ellos, con Ariel y con Agustín Bossi, por esta semana que viene tengo que ir a grabar unas cositas. Y ellos me decían, Guille, vos no viste ni un pedacito, no leíste un guión. Tendría que haberlo. Yo conté y conté y conté. ¿Sabés qué? Y están los guionistas para eso, los que están preparados para hacerlo. Yo fundamentalmente lo que pedí que fuera una serie buena, voy a decir una expresión por ahí, guaranga, una serie buena leche. Sí. Que no, para no tener posteriormente inconvenientes con la gente que no quería estar porque hubo, por ejemplo, la Yuyo en un momento se negaba, después se que arregló. Alejandrita Pradón también en algún momento puso algún obstáculo y creo que finalmente después se arreglaron. Pero yo les daba a Analia Pranchín también, pero yo les decía si no quieren estar no estén, no tienen por qué, no tienen la obligación, no tienen el compromiso, nada, libertad absoluta para decidir. Bueno, has nombrado... Al final creo que terminaron estando todos. Sí, porque nombraste a tres mujeres de tu vida muy importantes, muy importantes. Yo escuchaba el otro día a Dabel Guerrero que hace de Alejandra Pradón que está fascinada, fascinada porque dice que se estudió cada gesto, todo, y acabas de nombrar a tres mujeres muy importantes en tu vida. Vos las nombrás y yo las veces que te he escuchado hablar de ellas las honrás. Y eso, eso, puedo estar de acuerdo con vos o no, eso en un hombre para mí es chapó. Andrita, en algún momento nos elegimos, digo yo, ¿no? Vos te elegiste con una pareja. Sí. Yo no tengo afortunadamente problemas con ninguna, con ninguna de mis ex y con chicas que he tenido relación. Por ejemplo, vos escuchás también a María Fernanda Callezón. También. Con quien tuvimos relación años y la verdad que Fernanda una divina, una genia porque le ha tocado estar en momentos difíciles y habla de mí, inclusive a mí hasta yo le decía ella estaba cuando estaba en pareja ahora creo que últimamente tuvo algún problemita y se separó. Se separó, ahora está con Gamboa porque su viejo amor. Pero ella te decía, Guillermo, el amor de mi vida. Sí. Y eso que hemos tenido algunas idas, vueltas, situaciones difíciles, pero en el tren de respetarnos y me incluyo está eso, está el buen trato, la buena relación. A veces veo, chico, ustedes más que yo, cuando pelean que la cuota, que la heladera, que no se bañaba, que tenía olores, que no entiendo. Convivimos, nos elegimos, nos enamoramos, nos disfrutamos y después y después todo se rompe y pasa a ser la antítesis de lo que en un momento sentimos, dijimos y vivimos. Por eso, no, no tengo, no tengo, realmente no tengo una mujer que haya hablado mal y que haya tenido una relación conmigo. Te digo, la verdad, afortunado, afortunadamente. Pienso, cuando contás esto, tu relación con Diego, que también fue como una relación de pareja, digamos, que fue y vino y que terminó, digamos, estaba todo bien en el último tiempo. Sí, pero mirá, vos tocaste un tema, Diego, relación de pareja, total, faltaba el sexo, a nosotros nos faltó eso. Compartíamos todo, todo, lo que te puedas imaginar. Era su pierna izquierda, el hombre que le salvó la vida, la pelota de su vida, cuando el bien más preciado para él era la pelota, el resto del corazón que le quedaba, su hermano, su manager, su amigo. Un día fui el hombre que le robó la plata de sus hijas. O sea, Diego era eso. La aba te ponía, te ponía acá. Yo decí que no soy tecnológico, si no le harías mover. Para mi viejo Guille, con toda mi albidía. No. ¿Se los cortó? No, no, no. Ay. No, ¿qué tocaste, Guillermo? Justo en el momento que, ay, nos iba, ay. Bueno, estaba hablando del tema de esta relación que vos le preguntabas. Nosotros somos uno. Ahí está, ahí te escuchamos, sí. Ah. Ah, perfecto. Ahí volví. Acá mismo, en la oficina donde estoy, que es mi oficina en el centro. Tengo algunas fotos. Estamos viendo ahí atrás. ¿Se podrán levantar alguna? Estoy buscando el motor de moto. Ah, esto tiene control. Bueno, porque se ha cortado la luz. Bien. Te decía, estaba leyendo algunas, algunas, eh, una de las camisetas. Sí. Esta camiseta Diego me la tira, la del partido homenaje. Ajá. Me la tira delante de 45 mil personas que estaban en la bombonera y de las televisiones del mundo. Su última camiseta. Nunca se me ocurrió venderla, ofrecerla. Será de mis hijas mañana. Claro. Dice, para mi viejo, Guille, con toda mi alma y vida, tu amigo incondicional, Diego Diez. Aquí, a mi derecha, Sí. Después, cuando mueva el teléfono, que venga alguno de los chicos y me mueva el teléfono, la tapa de su libro, aguillote, con el corazón que me queda, te seré fiel a morir, porque los dos somos uno. Diego Diez. Es excelente. Se me pone la pie de la china, escuchando. Bien, pero un momentito. También fui el hombre que le robó las platas de sus hijas, porque si no, todo Guillermo. No. Un día se despertó y dijo eso. Sí, sí, sí. Ese era Diego. Y yo conocí a ese Diego. Nunca lo quise cambiar. Él era así. Se enojaba, se enojaba y te daba. Y a mí me dijo, él cuando me ve en Punta del Este, que yo me había vuelto de Cuba, él me ve en una revista Gente, en La Boyita, en un partido de fútbol, que estaba Nicolás Repeto, Alan Faena, Marcelo Tinelli, no recuerdo, Alejandro Gravier, creo, Mauricio Macri. Sí. bueno, el pacto, gente conocida de la farándula, algunos, y me llamó y me dijo, para eso te quería decir. Él pensó que yo me volvía de Cuba porque quería jugar a la pelota en Punta del Este. Claro. Me volví de Cuba porque mis padres estaban grandes, mi hermano estaba grande, yo había iniciado una relación con Analia, en ese momento, y bueno, me tiró a volver, lo hablé con él clarísimo, en una roca, en el golf, sentado, uno en una piedra y yo en otra, y el otro en otra, y me dice, le expliqué las razones por las que me iba y él me dijo, no te des vuelta porque si te das vuelta, no te vas. Mirá la seguridad que tenía sobre el manejo de mi persona. Claro, claro. Bueno, caminé esos 20 pasos, sangreíta, me quise dar vuelta 20 veces. Ah. Pero traté de mantenerme firme, derecho, yendo a la puerta, a la puerta y decía, me doy vuelta y volvía, y yo sabía que si giraba, volvía. Y bueno, no giré. Al tiempo fui a China con él, habíamos recomenzado la relación, pero vio esa foto en la revista Gente y se enojó muchísimo y ahí después dijo, me robó la plata de mis hijas. Claro. Cuando dijo eso, me dolió. Me imagino. Yo dije, recibí cientos de mieles. La pierna, la pelota de mi vida, me salvó la vida. Cuando falleció su papá, me llamó y me dio la primer manija del cajón de su padre. Y yo le agradezco también a la familia toda en el momento que hubo que despedirlo a él, que me dieron la manija del primer cajón, del cajón, la primer manija del cajón el día de su despedida. Y ahí estaban todos, chicos, las hermanas, los hermanos, los sobrinos, los cuñados, las esposas, los hijos, y todos estuvieron de acuerdo en que yo llevara esa manija del cajón. Yo creo que eso encierra las dudas que puede tener Amazon, el guionista de Amazon, o sea, ¿me entienden lo que quiero decir? Por supuesto, por supuesto. El que escribió, golpea la puerta y yo te, ¿me querrás contar la historia de punta del este realmente cómo fue? Y yo la hubiese hecho cien veces más dura de lo que dicen muestra la serie. Porque lo que muestra la serie que me han contado porque yo no la vi, es light. Al margen de que yo el villano no, es light con lo que yo viví. Diego no tenía vida, Diego estaba sin vida. Qué bárbaro. Sí, y además yo recuerdo perfectamente que vos tenías, bueno, obviamente estaban todos en el cante los periodistas y recuerdo que tuviste que también, me acuerdo que estábamos acá con Javier Díaz y que vos le tuviste que, porque los primeros que sabían era crónica y tuviste que mentirles a Javier y estaba crónica. Sí, mil veces, después le pedí a Javier con quien tengo una excelente relación y tenía, le pedí muchas veces perdón porque le dije, Javi, no es que era, que había muchísima prensa, yo a los médicos les dije la verdad, chicos, Diego, esto, esto, esto y esto, a la prensa le dije, también, obviando algunas cosas, comió dos kilos seiscientos de ubre a la parrilla, que se la azó, el azó, está bien dicho, el que la hace, fue el negro luengo, el negro luengo, fotógrafo de gente, fue el que la hizo a la parrilla y yo veía eso, que era una bola de grasa, pregunté, no sabía lo que era la ubre, me contaron, es la teta de la vaca, todo grasa, y Diego esa noche, la noche anterior, comió dos kilos y pico, no, era de dos kilos seiscientos y habrá comido él un kilo y pico, entre otras cosas, que a los médicos le dije, no a la prensa, después los médicos se encargaron de dar el parte, yo no tenía por qué hacer. Bueno, vos sabés que Jorge, el negro luengo, Jorge luengo, está viviendo hasta donde yo sé, en Dubái, y estaba haciendo un libro fotográfico sobre su amigo, porque él lo considera su amigo, Armando Maradona. Sí, total, viajó con nosotros, había dos fotógrafos que viajaban con nosotros, el negro, que estaba en gente, que en ese momento estaba Gaby y Cochiffi, en gente, y viajaba Nico Bobbio, Nicolás Bobbio, de la revista Caras, que en ese momento estaba Pasiti y Parodi, estaba Liliana, Liliana era no, sí, no, Liliana, Castaño, perdón, Liliana Parodi, obviamente, era de América, Liliana Castaño y Teresa Pasiti, ellas estaban en caras y viajaba con nosotros Nicolás Bobbio. Claro, 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 ellos eran... Impresionante, cuánta vida vivida. Te traigo un poquito más para acá, Guillermo, ¿cómo viviste este mundial, esta consagración de Argentina? Bueno, ¿ves? Tocaste más puntos, muy bien, me encanta esta charla porque yo ya tengo unos cuantos años, ¿no? 74. En el fútbol empecé en el 74. Mirá, mirá. O sea, pasaron 49. Viví el mundial del 78 en Argentina ya con jugadores en ese equipo. O sea, un mundial desde adentro. ¿A quién tenía? Renato Salvatore, la Fundación, ahí tenía al Conejo que inmediatamente terminado ese mundial nos vamos a Birmingham, a Inglaterra, que ahí vamos con pata y el Conejo firma en Birmingham libre de boca. Después vivo el 86 representando a Diego Armando Maradona y habiendo representado a varios de esos jugadores del 86 porque yo empiezo con Diego en el 85 y antes del 85 ya prácticamente tenía todo el fútbol menos a Diego y me habla Diego en el 85 y empiezo con él. O sea, y lo vivo de adentro también y llegamos al 2022 Doha trabajando para torneos hoy estamos en la 11 edición de la Copa Argentina soy la parte de relaciones públicas de torneos y de la Copa me toca vivirlo medianamente de adentro entonces vos me preguntas la fortuna de haber estado ahí decir un mundial más tres mundiales los tres que conquistó Argentina estuve en los tres cerca en este con mucha cábala todos los días antes de los partidos a las ocho menos cuarto de la noche llegaba los chicos iban a comer a las nueve menos cinco y ahí nos cruzábamos con quien tocara no era que yo iba a ver a fulano o a mengano me juntaba con el presidente de la asociación del fútbol me llevaba algo o una camiseta o una gorrita o un busito era la cábala no me sacaba fotos con nadie tal es así que en un encuentro que tengo en uno de los pasillos del predio de la universidad de Qatar donde estaba concentrada la nacional argentina me encuentro con Julián Álvarez un chiquito algunos granitos yo no lo conocía no lo había cruzado nunca y él me ve y se sorprende me dice ¡y yo te! ¡no! ¡no te quedes ahí! ¡ay! ¡no te la puedo creer! ¡no te quedes! ahí está ahí volvió ahí volvió ¿qué te dijo Guillote? se cortó justo por eso Guillote en vivo y en directo como que me dio se sorprendió y nos dimos un abrazo y el día siguiente hizo dos goles y le hicieron el penal claro podés imaginar que los partidos siguientes Julián Álvarez me buscaba por toda la universidad pero así vivíamos así vivíamos ¿no? no foto contacto abrazo y algún cuentito los chicos disfrutan mucho de los cuentos de como decían ustedes ¿no? de las anécdotas bueno qué bueno realmente y que lo hemos vivido de esta de esta manera yo un poco más chico pero tengo recuerdo de 78 porque recuerdo recuerdo el 79 tengo más más recuerdo del 79 que el 78 ¿no? con Diego y Ramón Díaz en ese en ese Japón siendo campeones juveniles y después obviamente el 86 el 90 y este último haberlo vivido con mis hijos de esta manera pero vos estuviste ahí y realmente algo maravilloso maravilloso nosotros estamos disfrutando mucho de esta charla la verdad que no por eso escuchame Guille vos ahora estás en Bar de Plata o en en Buenos Aires en Buenos Aires no estoy acá en Buenos Aires ah perfecto en Buenos Aires en la oficina yo sé que el tiempo es tirano y la televisión no es así si vos querés quedarte luego ahora más nosotros no tenemos problemas te queremos liberar porque sabemos que lo que pasa es que es tan interesante escucharte y es tan importante que vos la verdad que te agradecemos un montón que vos estés del otro lado con tanta predisposición contándonos todas estas cosas ya hay Andreita te quiero mucho te quiero mucho te respeto mucho valoro mucho valoro mucho tu labor profesional una luchadora una laburante a la grande y ante tu llamado inmediatamente dije por supuesto acepté la entrevista Guillermo una cosa decirle a Andreita porque yo te escuché que te levantás tan temprano para ir al gimnasio y Andrea nos cuesta mucho que suba al Zoom a entrenar podés darle algún tip podés decirle algo para motivarla porque estamos viste con ese temita no pero Andreita Andreita sabe sabe es linda interesante entonces mucho no se preocupa joven joven la carrocería hay que mantenerla por eso hay que mantenerla pero Andre yo lo hago fundamentalmente por salud también por una cuestión de salud ¿no es cierto? obvio yo te quedé tocado de los pulmones después del COVID y necesito necesito la actividad física tres veces por semana con el kinesiólogo y después las otras me las voy rebuscando como puedo con la cinta con la bici haciendo esas cosas Guille te agradecemos un montón gracias Guillermo gracias y obviamente me voy a poner en comunicación con vos o Dani se pone en comunicación con vos para que vayamos a comer dale perfecto dejame mandarle un beso a Esther que hizo posible que estemos conectados como con Gustavo gracias porque yo soy cero tecnológico salió perfecto salió perfecto muchísimas gracias Guillermo gracias Guille es inmenso buena tarde adiós beso enorme buen fin de chau 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 que lujazo nos hemos dado pero que momento en que nos estaba terminando la anécdota pero la pudo retomar la pudo retomar la pudo retomar